Y más allá de las fronteras, en Polonia, un fuerte tornado dañó cientos de hectáreas de bosque y a decenas de personas. Ahora las autoridades van a evaluar los daños para poder atender a los damnificados. En Polonia, una persona murió y días resultaron heridas. Además de 400 hectáreas de bosque fueron devastadas a consecuencia de los tornados que se registraron en la región báltica. Autoridades de aquel país informaron que el Parque Nacional está totalmente dañado y que algunos turistas están siendo atendidos debido a crisis nerviosas. También señalaron que aproximadamente 100 casas fueron destruidas y los caminos tuvieron que cerrarse para remover cientos de árboles caídos. Reporto para Green TV, Jorge Botrón.